El Ministerio de Educación informó que su sede central será sometida a un proceso de desinfección profunda este viernes 31 de julio, razón por la que serán suspendidos sus servicios hasta el lunes 3 de agosto. La información fue dada a conocer por el profesor Henry Santos, director del gabinete ministerial, a los fines de que los usuarios y empleados estén informados sobre o con relación a la suspensión de las labores. Agregó que la jornada de desinfección se realizará este viernes en virtud de que las labores habituales se verían afectadas de todas maneras debido al paso de la tormenta Isaias.